El miembro de BTS, Jimin, alentó a Che Hope antes de su show de Loya Palobosa en Chicago en julio. En un nuevo clip compartido por BTS en su canal de YouTube, Jimin reveló que después del programa admiró a Che Hope y se convirtió en fanático del rapero. El video de más de 20 minutos relató la práctica de Che Hope en Grant Park y su actuación posterior, y fue un gran éxito entre la audiencia. Después de conocer a Che Hope, Jimin dijo a las cámaras estadounidenses, debe estar muy nervioso. Creo que yo también estoy nervioso. Lo hará bien Che Hope es el más profesional de nosotros. Lo hace bien no hay duda al respecto. Mientras el dúo se sentaba antes de la presentación de Che Hope, Jimin dijo, no se preocupen, solo diviertanse. Divirtámonos también. Saludé a la cantante Becky y Che. Ella le preguntó a Che Hope, ¿estás tan emocionado? Che Hope respondió, mi corazón está muy emocionado. Después del espectáculo, un cansado Che Hope dijo, lo hice. No puedo creerlo también posó y se abrazó con el equipo. Incluso posó con Becky y Che y suya. Cuando el rapero dijo, los cumplidos de los miembros son los mejores, Jimin respondió, estaba tan... no enojado. Lo mataste. Me salvé porque tú estabas aquí. Jimin dijo, me convertí en fan hoy. Perdí mi voz. Canté fuerte.